La catedral de Notre Dame construida en el corazón de París sufrió un devastador incendio frente a los ojos de miles de personas que vieron como la aguja principal de la edificación se venía abajo. Vamos a París con nuestra corresponsal en Francia, Ana María Ospina, quien nos tiene más detalles de esta que es sin duda la noticia del día. Ana María, buenas noches. Los saludo desde el corazón de París en pleno centro de la capital francesa, el centro de la noticia porque a esta hora muchos de los parisinos están todavía llegando hasta la catedral de Notre Dame, por lo menos se reúnen a las afueras para cantar, para rezar, para sentir juntos ese dolor que implica perder parte de su patrimonio. En este momento, como les decía, me encuentro en la plaza de Notre Dame, a este lugar solo pueden acceder los periodistas para hacer algunas imágenes, sin embargo, el acceso es muy reducido, sobre todo para los pobladores, incluso las personas que viven en esta isla, como se le conoce, no pueden acceder a su domicilio si no tienen un documento de identidad. Hasta ahora vemos entonces los bomberos que trabajan y la policía que intenta controlar la gente que, como les decía, continúa a llegar. Miremos lo que sucedió hoy en pleno corazón de París. A las seis y cincuenta de la tarde, un incendio se desató en la parte trasera de la catedral de Notre Dame en París. Las llamas abrazaron rápidamente el techo de la estructura religiosa construida en el siglo XIII. Nadie lo podía creer. Símbolo del catolicismo, el cuarto monumento más visitado por los turistas en París, y un museo de incontables piezas de arte de la época gótica que los bomberos intentan, a como de lugar, rescatar. Trato de origuar si el tesoro de la catedral se pudo salvar. En particular se encuentra en la catedral la Santa Corona de Espinas de Cristo, que podría salvarse, así como las reliquias de la pasión, y obviamente este es el tesoro de la catedral. Parísinos y turistas miraban con asombro, desconcierto y tristeza como Notre Dame, quizás el icono más importante del catolicismo después de la Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano, se consumía poco a poco por cuenta de las llamas que los más de 100 bomberos no lograban sofocar. Y a las ocho de la noche sucedió lo que todos sabían, pero nadie quería aceptar. La aguja principal de la catedral luchó por casi dos horas contra el ardiente fuego, pero no resistió. La aguja principal de Notre Dame, que fue construida para que estuviese más cerca a Dios, se hizo cenizas y se desvaneció, devorada por las llamas después de 800 años de existencia. Casi todos los marcos fueron alcanzados por el fuego y la aguja colapsó. La prioridad de los bomberos es proteger las dos torres y la estructura principal, especialmente preparar la restauración de la estructura. Aún es muy temprano para saber todos los daños, especialmente los riesgos a futuro del incendio. Alrededor de las 10 y 30 de la noche, el ministro del Interior francés anunció que no era un hecho que la catedral pudiera salvarse. Y es que el techo de Notre Dame se estaba convirtiendo en cenizas a medida que el fuego, ayudado por el viento, recorría lo más alto de la edificación. Pero los bomberos, que desde las 7 de la noche luchaban contra las llamas, dieron quizás la primera buena noticia del día para París, Francia y el mundo entero. La estructura de la catedral de Notre Dame está a salvo y preservada en su totalidad. Reconstruiremos juntos esta catedral y sin duda es parte del destino francés y del proyecto que tendremos para los próximos años. Estoy comprometido con esto. A partir de mañana se abrirá una licitación a nivel nacional y mucho más allá de nuestras fronteras. Entonces, apelaremos a los mejores talentos y hay muchos que vendrán a contribuir y reconstruir. Reconstruiremos Notre Dame. Y nos rebatirán. Nos rebatirán Notre Dame. Notre Dame sigue en llamas. Es el antes y el ahora de la catedral. Ese volver a ser, gracias al proceso de restauración que viene para que Notre Dame sea de nuevo lo que por más de ocho siglos ha significado para París, para Francia, para Europa, para el catolicismo. Para la historia del arte. Seguiremos atentos con toda la información y las investigaciones desde París. Ustedes tienen más noticias en estudio. Ana María Ospina, Redmás Internacional.